Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, un gusto para mí volverlos a saludar con otro video. Este video es pequeño, ya no había salido. Tuvimos una tristeza muy grande, perdimos a un familiar muy querido por toda la familia y la verdad pues no tenía ganas de nada, no tenía ánimos de salir. Entonces ahorita quise venir a ver las plantas de girasol, a ver si ya han crecido un poquito más la mata, la planta. Y este, vengo en mi bicicleta. De hecho esta llanta, esta llanta trae baja la, trae baja la, el aire y si me canso bastante. Entonces este video es pequeño amigos, no, es un video amplio, pero quise venir a revisar la flor de girasol, a ver si ya ha crecido, y este, y a ver si ya me lo sale el botón de girasol. Amigos, este, pues pasamos un, pasamos por un momento muy triste, perdimos a un familiar, y la verdad pues sí, es un dolor bastante grande. No tenía ganas de salir, de hecho, ahorita vengo. Vengo así como que, no traigo las pilas al cien, pero quería venir a checar las, las matas de la flor de girasol. Como pueden ver aquí, aquí van. Ya crecieron bastante de la última vez que vine. Sí, ya han crecido bastante.